hola bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo cómo hacer una recarga celular desde el app de la vivienda ingresamos al app de la vivienda seleccionamos el tipo de documento colocamos el número de documento y hacemos clic en ingresar ingresamos nuestra clave virtual y hacemos clic en ingresar en la parte superior donde dice consulta hacemos clic hacemos clic en pagos y recargas hacemos clic en recargas a celular seleccionamos el número de celular hacemos clic en ingresar un número de celular ingresamos el número de celular y seleccionamos el operador al cual vamos a hacer la recarga y hacemos clic en continuar hacemos clic en ingresar el monto ingresamos el monto a recargar y continuar aquí nos dice que confirmemos los datos que el número de celular y el monto de la recarga estén bien si todo está bien le damos clic en recargar acá ya nos dice que la recarga es exitosa entonces nos muestra el número celular el monto fecha y hora de la recarga número de aprobación y el costo de la transacción que es de cero peso en la parte superior de la aplicación hacemos clic en la x desea cerrar la sesión y hacemos clic en aceptar este sería todo el vídeo espero que les haya gustado regálame un like o un comentario